ok amigos volvemos y seguimos con el vídeo tutorial de angular y esta ocasión vamos a aprender cómo pasar datos desde un componente a otro sin importar su jerarquía así que vamos con el intro y volvemos ya estamos nuevamente y el último paso en el que quedamos fue pintando los títulos pasando datos de un componente padre al hijo ahora qué pasa ahora queremos he colocado un pequeño botón que lo que quiero hacer es que cuando se le dé a este botón la agregue a una lista que está en otro componente para ello nos vamos a dirigir a nuestro template html de nuestro car component colocamos un botón sencillo con una función clic que va a ser llamar o lo que va a hacer es invocar a un método llamado agregar favorito pasándole la data entrante que bueno no es necesario incluso si le hacemos esto nos dirigimos aquí y le decimos que va a ser igual a la data entrante estamos en car component así que si nos vamos a nuestra vista damos f5 y vamos a darle clic al botón del vídeo 3 podemos observar como en la consola nos pinta toda la información del vídeo 3 del vídeo 2 del vídeo 1 del vídeo 1 y así sucesivamente ahora vamos a crear un servicio como se crea un servicio si un servicio se crea con el comando en g genera te ser vice y el nombre del servicio en este caso le voy a colocar servicio de favoritos él nos crea un archivo que lo podemos ver aquí en el que es un archivo que lo único que tiene es un constructor entonces qué vamos a hacer este servicio lo vamos a usar de puente un el componente o las tarjetas las car que tienen los vídeos le van a decir a este servicio hazme una salida de data o hazme algo cómo hacemos esto pues lo que debemos hacer ahora es importar en nuestro car component en nuestro constructor si no tenemos constructor lo creamos que le hicimos que privé aquí colocamos un alias puedes escribir servicio favorito dos puntos y el nombre de nuestro servicio que se llama servicio favorito se llama servicio de favoritos service lo importamos y de esta manera car component ya tiene acceso a los métodos públicos desde el servicio de favoritos ahora donde más necesitamos importar esto lo necesitamos importar en el componente que quiere recibir la información si nos vamos a nuestro a punto componen podemos observar que el otro componente que están a parte de abajo que donde contienen la lista de los favoritos se llama app cyber así que vamos a este componente y en el constructor de igual manera que en la tarjeta vamos a inyectar el servicio de favoritos ok ya lo tenemos en los dos los tenemos donde vamos a enviar y donde vamos a recibir ahora lo que vamos a hacer es que de donde nos vamos a dirigir a nuestro servicio y vamos a hacer uso de un decorador un decorador que se llama output de la misma forma como en el otro componente usamos el decorador decorador input aquí vamos a hacer uso de uno que se llama output lo importamos e importamos el evento de emisión y este evento es el disparador y lo vamos a llamar disparador favoritos de favoritos vale ahora que hacemos vamos a nuestro car componen nuevamente y le decimos que cuando nosotros seleccionemos o hacemos clic en agregar favoritos en este se va a este va a llamar a un método que está en el servicio de favorito que se llama disparador de favoritos y aquí viene lo importante punto ya vamos al disparador de favoritos punto en it en it porque porque va a emitir este componente va a emitir hacia el servicio de favoritos y que le vamos a pasar le vamos a pasar el objeto de la data así que podemos decirle data va a ser igual a la data entrante al 10 punto data entrante ok tenemos el 50% ya realizado en este momento te voy a pedir que por favor te suscribas y dale like seguimos ahora nos vamos a dirigir a nuestro otro componente el componente que va a recibir esto que es el componente de sidebar en nuestro engine on in de igual forma que en el car componen vamos a hacer uso o vamos a invocar el servicio favorito el disparador de favoritos pero aquí con una diferencia este no va a emitir este va a recibir así que para ello lo que hacemos es un punto suscribe donde el primer argumento que va a estar entrando es la data que viene entonces recibiendo data y le decimos punto data nos vamos a nuestro car componen quitamos este con solo y ahora nos dirigimos a nuestro proyecto vamos aquí a quitar este está esta data también que está aquí que esta data está en nuestro car componen y damos f5 ok si le damos agregar favorito vemos que tenemos un consolot pero este consolot a cambiamos la vamos a cambiar la cámara vale si nosotros le damos agregar favorito vemos que ya tenemos un consolot que dice recibiendo data y podemos ver que esto ya lo está obteniendo desde nuestro sidebar component si hacemos en el otro en el otro de igual manera ya estamos recibiendo la data ahora lo que nos queda en la parte más fácil agregarla en la parte visual como nosotros más nos guste así que vamos a eso nos vamos ahora a nuestro sidebar componen donde lo que vamos a hacer es declarar un un array que diga lista de vídeos que va a ser array tipo en y igual inicializado en vacío y esta lista de vídeos va a hacer esto de aquí así que esto esto es lo mismo que tenemos en el otro componente en este momento no debemos tener ningún ningún componente en la lista de favoritos ahora volvemos a nuestro sidebar componen y donde dice recibiendo data le vamos a decir que en 10 puntos lista lista de vídeos puntos agregamos la data que viene le damos guardar vamos nuevamente damos efe 5 vamos a darle clic y podemos ver que ya está apareciendo ya estamos emitiendo de componentes totalmente independientes ahora vamos a agregar o pintar la data que está llegando así que simplemente lo que debemos hacer es que aquí en imagen de igual forma que en la tarjeta podemos hacer uso de crs vídeo y aquí vídeo title volvemos al f5 y podemos agregar books pasó algo y viene dentro de un objeto que se llama data así que sería vídeo punto data vídeo punto data vamos a hacer 5 y podemos observar como ya estamos agregando emitiendo desde un componente independiente sin jerarquía a otro componente a través de un servicio seguimos con este vídeo y nos vemos en el próximo capítulo